Hola gente, acá estamos en el video de mis pájaros, agosto Bueno, les cuento que tuve muchas pérdidas Se murió muchos pájaros Bueno, me compré esta ospermita Diamante Bueno, fue todo un quilombo acá Porque estoy arreglando eso Tengo que, ahora voy a comprar más alambre Me dedican todos los nidos y todo eso Bueno, acá tengo la corbatita hembra La corbatita hembra Allá, la corbatita no es bueno Los gallos, que bendito a los gallos Me quedé con los petizos nada más, los pimeos Y bueno, y ahí Y bueno, nada Y acá está el crack Uy, vaya hijo de puta Cate, cate Uy El pato y los gallos Y bueno, y eso Ah, el cardenal este Lo tuve en ese cajolón como dos o tres meses Y bueno Y ahora El próximo dedo va a ser O va a avanzar Como va a ser cantar un cardenal Bueno Tengo calma ¿Dónde está? Un manón Que se quedó solo Porque No sé por qué apareció la hembra Ahí en el agua Apareció muerta Porque la hembra tenía un solo pie Bueno Y Y nada Y apareció ahogada en el agua Y bueno Esto es nada Todo lo Va Lo poco Me quedó Porque Bueno En invierno Me recagó Se murió el cabecita El jilguero Va El jilguero No sé si me lo mató Un gato Un cernícalo No sé Porque apareció Tipo Con la cabeza para afuera Todo hecho mierda Y en ese momento Pide que compré Esta palomita Me arregló Un otro jilguero Y apareció también Muerto el otro día Y el cabecita se murió No sé El frío apareció El cabecita ese Que yo decía que se iba a morir Lo pude salvar Y Y bueno Y se murió por el frío Un mes después De dos meses Y bueno Esto me quedó Esto me quedó Porque todos los pájaros Para el invierno Los puse todos en el jabalón Todos Todos en el jabalón Porque cuando vos estás El pajarito está En una jala chiquita Como que Tiene menos movimiento Y No agarra el calor Del mismo Entonces cuando él está En una jaula grande En un jaulón Tiene mucho más movimiento Y puede tomar calor Más rápido Y bueno Todos los pájaros Ya terminaron En reprume Menos este Que Que tienen la cabecita Un poco pelada Todavía Pero todo ya está Ya ha pasado En reprume Y este El crack Ya se me se tiró Unos cantitos Y Supongo que No sé En un mes Como mucho Vamos a cantar De nuevo Y el otro Y bueno Termino el video Like Suscribanse Y un abrazo Y un abrazo Y un abrazo Y un abrazo Y un abrazo